Para los dirigentes deportivos, el desempeño de la Selección Colombia ha ido mejorando, en especial con la presentación ante Brasil, donde tuvo grandes posibilidades de obtener la victoria, pero por desconcentraciones tan solo se logró empatar. Pienso que desaprovechamos una oportunidad muy bonita de haberle ganado a Brasil, porque en el primer tiempo fuimos superiores, se llegó varias veces, votamos goles en la línea, podemos decirlo, que no era sino empujarla. Pero se ve la Selección con ganas, Dios quiera, que mañana nos ilumine, se nos abra el arco y que podamos jugar con la misma intensidad con que se jugó el primer tiempo. Fue muy bien conformado, buena dinámica de fútbol, buen talento, y lo más importante es que tienen un muy buen técnico. El partido contra Brasil fue un excelente partido, hacía rato no veía jugar un equipo colombiano en esta categoría de esas características, y bueno, yo espero que pasemos a la segunda fase. Asimismo, en la prensa deportiva local reina el optimismo sobre el paso al hexagonal y la obtención de un cupo al Mundial de Indonesia. Justa es un buen equipo, me parece que juega bien, es un equipo aguerrido, es un equipo con individualidades, tiene en puerta un chico talentosísimo, tienen en mantilla el zaguero, en socio con Pedroso el Santanderiano, dos muy buenos zagueros, y me parece que es un equipo interesante. Yo creo que esta Colombia va a estar en el hexagonal final, porque Brasil sí es fuerte, pero Argentina no es más que Colombia. A pesar de la confianza en la clasificación, algunos comunicadores se mostraron decepcionados con el rendimiento del grupo dirigido por Héctor Cárdenas y aseguraron que hay material suficiente para haber clasificado con anticipación. Bueno, yo esperaba más de esta selección sub-20, porque a esta altura ya debería haber estado clasificado. Creo que el arranque le costó muchísimo, creo que el técnico todavía no la tiene clara. Me parece que hay buenos jugadores, pero me parece que no hay técnico. Vamos a ver en la última fecha frente a la selección argentina. Colombia es tercera del grupo A con cinco puntos, mientras que Argentina es cuarta con tres. Gracias por ver el video.